Este jueves 3 de diciembre del año 2015 es una fecha muy importante, ya que a través del Ministerio de Oblas Públicas se entregó oficialmente al Ministerio de Justicia y Municipio las obras del tan anhelado Servicio Médico Legal de Santa Cruz. Hay que recordar que esta obra contempla una inversión que bordea los 600 millones de pesos. Nosotros terminamos este edificio, fue recibido por la Dirección de Arquitectura, tuvo la recepción final de la Dirección de Oblas Públicas del municipio, lo que nosotros hacemos es entrega al Servicio Médico Legal para que ellos lo implementen y a partir de marzo puede inaugurar y hacer efectivamente, utilizarlo como servicio medical. Nosotros lo que estamos entregando es el edificio, en las condiciones que ustedes vieron, y ahora solamente falta implementación de camilla y otra implementación para que pueda estar operando a partir de marzo. Esta obra, sin duda, es una realidad gracias al esfuerzo de muchas personas y organizaciones, las cuales participaron en esta entrega. Se van a hacer exámenes de ADN, vale decir, este es un edificio respecto del cual vamos a estar dotados de la más alta tecnología para la solución y administración de justicia y servicio al público en general. Entendamos además, la directora nos decía que en Rancagua tienen dos camionetas, aquí vamos a tener una pero para nosotros. Eso habla de la dimensión del cambio que yo espero determine la existencia de este servicio, con un médico legista de doble especialidad, con cuatro funcionarios, que van a cumplir también un rol. Le agradezco mucho a la directora que haya estado aquí, que nos haya explicado además la dimensión que es esto para nosotros. Y yo después de una lucha muy larga, en la cual hemos perdido a veces la esperanza, otras veces reactiva, pero hoy día ya estamos en condiciones de decir que esto, además con la clóset presupuestaria aprobada hace dos semanas, de 317.952.000 pesos en la implementación con inauguración alrededor de marzo del año 2016. Creo que es lo mínimo que podemos exigir como provincia en términos de que se nos dote los servicios básicos que permitan, por un lado, administrar la justicia, por otro lado, alivianar y no aumentar los dolores. Así que este fue un acto particularmente significativo. Esta lucha partió ya hace como 10 años, porque cuando se empezó la construcción del nuevo hospital, a poco andarlo, dimos cuenta que no estaba considerado la dependencia del Instituto Médico Legal. Así que se golpearon varias puertas, ¿cierto?, con las autoridades de la época y surgió una campaña a través del diario El Cóndor, encabezada por el amigo Raúl Cubillo, ¿cierto? Y se fueron sumando distintas organizaciones y autoridades y entre eso la Cámara de Comercio tuvo un papel muy protagónico, especialmente liderado por don Jorge Villalón, donde se recolectaron firmas, participaron los alcaldes de las comunas aledañas, ¿cierto?, que interactúan con Santa Cruz. Bueno, y así hasta llegar a este resultado, un excelente resultado, ¿cierto?, como Santa Cruzano, podemos estar bastante satisfechos y contentos de poder ver concretado este logro de mucha gente, ya porque es un tema muy sensible, ¿cierto?, cuando fallece alguien o cuando se requieren los servicios de este tipo de instituciones, había que ir a San Fernando o incluso a veces a Rancagua, así que ahora tengo entendido que a partir de marzo ya va a empezar a funcionar, porque en estos momentos se hizo la entrega oficial, pero ya en marzo vendría la inauguración y su funcionamiento. Nunca pensé que iba a llegar este día a esta instancia. Fueron nueve años que estuvimos en el diario de entrevistar gente, entrevistar gente, motivar gente, que se leía que no pasaba nada, que después que sí, que después que no, pero como te digo, fueron nueve años que me quemé las pestañas, después la Cámara de Comercio tomó esta... y se unieron todas las, como se dijo, todas las instituciones y se logró este día como regalo anticipado de Navidad. El Servicio Médico Legal de Santa Cruz beneficiará a cerca de 130.000 personas, las cuales residen en las provincias de Cardenal Caro y a seis comunas de la provincia de Colchagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Pumanque, Lolol y Chépica. La infraestructura cuenta con tres sectores y tiene como objetivo implementar la mejor tecnología en medicina forense a una extensa área de la región.